Durante estos cuatro años han intentado silenciarnos y ocultarnos. Nos han prohibido usar el nombre de Vox en el Parlamento. Nos han hostigado en las calles. Han agredido a nuestros militantes y han tratado de evitar que nuestras ideas llegaran a los vascos sin mentiras y sin manipulaciones. Esta campaña ha sido realmente dura. No ha sido plácida, como decía algún medio de comunicación. Nos han intentado silenciar en los medios, con sus encuestas falseadas y, de nuevo, con la violencia de los de siempre. Pero vamos a seguir trabajando por esta tierra y por representar a esos más de 21.000 valientes que han vuelto a confiar en nosotros. Para todos vosotros tenemos un mensaje. No os vamos a dejar solos. Estamos y estaremos junto a vosotros. Estaremos muy atentos y preparados para defender vuestros derechos y la unidad de España ante este gobierno que sabemos que atemoriza a muchos vascos. Vamos a estar a vuestro lado y os vamos a defender porque para eso estamos aquí. Vamos a seguir llevando la verdad al Parlamento vasco. Vamos a seguir siendo la voz de todos esos vascos que mantienen intacta la esperanza y que creen que es posible un país vasco libre de separatismo, libre de inseguridad y de políticas que son enemigas de nuestra prosperidad y de nuestra libertad. No os vamos a dejar solos. Vamos a estar junto a vosotros frente al peor gobierno posible. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestro apoyo. ¡Viva España! ¡Aplausos!